En un principio, sí, es una medida de precaución y si Marruecos así lo ve que es lo mejor que le vienen a ellos, pues nosotros no veo ningún problema en que se haya cancelado, para nada, es correcto, sí, en un principio sí. Me parece que se la hayan suspendido, sinceramente, ahora mismo pues yo vengo de Málaga y la verdad vengo a Ceuta y me ha parecido muy bien poder cruzar el Estrecho y estar por aquí, pues me gustaría que los demás pudieran hacer lo mismo también y visitar sobre todo a su familia, que habrá mucha gente aquí que no pueda ver su familia desde hace, pues no sé cuántos meses ya, así que estaría bien que a la abriese, la verdad. Pues casi que sí, la verdad es que sí, porque estamos aquí con el miedo y con la preocupación que tenemos y bueno, pues yo creo que tenemos que estar más recogidos, más controlados. Hombre, la verdad que es un movimiento bastante amplio de gente y que realmente no sabemos si, vamos, sin tener test suficientes como para podérselo pasar a todo el mundo, podría ser un riesgo para el resto de la sociedad. Entonces, bueno, pues no sé si bien o mal, porque realmente también ellos también quieren llegar a, con sus familias y por ese lado mal, pero por otro lado, por el bien de los demás, a lo mejor es lo mejor. Pues vista lo que hay, la pandemia que hay, me parece bien, o sea, por aquí solo hay una, un punto de paso y esto se llenaría de gente, entonces es un peligro. Bueno, me parece que es lo más correcto. No, yo pienso que está bien que no se haya, que no se haya abierto lo de, lo de la OPEC y sigo pensando que igual que los aeropuertos y demás, que la gente piensa que cuando llega al aeropuerto se tiene que hacer la PCR, no. La PCR tiene que venir hecho desde el país de origen, por lo menos dos días antes y traer justificantes del negativo para que pueda pasar, porque la PCR es a las cuatro horas y cuando llega ya está positivo y ahora qué. Entonces, lo de la OPEC es lo mismo, tanto sea el puerto de Algeciras, el de Almería, el de Málaga, Tarifa, me da igual. Tanto llegan aquí, pasan por toda la península, sea el que sea, me da igual que sea español el que va para adentro también, ¿sabes? Pero que tiene que tener o bien su PCR y pasar, si no, no, yo estoy de acuerdo en que la hayan cercatelado. Pues porque viene muchísima gente que no sabemos cómo vienen, van a atravesar toda la península, el problema se puede originar en Algeciras, porque no van a embarcar en el momento que lleguen, sino que van a estar ahí en el resto. Y eso, para como están las cosas, no creo que sea muy normal. Además, Marruecos lo ha dicho, que no. O el correcto porque, primeramente, la frontera no está en condiciones para soportar todo el tráfico este que hay, y demás, Marruecos tiene cerrada la frontera y, ante esto, lo veo, de momento lo veo bien, hasta que esto no se normalice. Hombre, no lo sé, podrían dejar pasar, pero con un estricto control, la verdad. No sé si haciendo test o tomando la temperatura o no sé. Es que no lo sé si es el momento ahora mismo para la operación OPE. Creo que deberían de retrasarla un poquito. Pues lo veo bien en parte por el tema de no contagiar, vamos, que no haya más contagios de coronavirus, que es lo más importante, ¿no?, la salud de todo el mundo.